Marzo día 18 del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continuaba cante desde la muerte de su santidad, Pío XII, el 9 de octubre de 1958. San Cirilo de Jerusalén, doctor de la iglesia. Nació este santo en Jerusalén o en sus cercanías por los años de 315, aplicóse desde muy niño al estudio de las santas escrituras y llevó a hacerse las tan familiares que todos sus discursos, la mayor parte improvisados, son una cadena de textos o alusiones a los libros sagrados. También estudió a fondo la doctrina de los padres que le habían precedido. Ni se desdeñó de leer los libros de los filósofos paganos, persuadido de que en ellos encontraría armas para combatir fructuosamente los errores de la idolatría. Adornado con tales conocimientos y más todavía con la prenda de las virtudes, juzgó Máximo, obispo de Jerusalén, que debía ordenarle de presbítero. Así lo hizo, y luego le encargó el cuidado de anunciar la palabra de Dios y de hacer las catequesis función de mucha importancia en aquellos tiempos, la cual desempeñó Cirilo con tanto celo y en la que adquirió tan grande reputación que la muerte de Máximo por los años de 350 mereció ser elegido para sucederle. El principio de su episcopado es célebre en la historia por un milagro que obró Dios para honrar el instrumento de nuestra salvación. Presenciólo el mismo santo y dio cuenta de él en una carta que escribió al emperador Constancio. Copiaremos sus palabras. El día de las nonas, el 7 de mayo, sobre la hora de Tercia, hacia las 9 de la mañana, se dejó ver en el cielo una luz resplandeciente en forma de cruz que se extendía desde el monte Calvario hasta el de los Olivos. Vieronla no una o dos personas, sino toda la ciudad. Ni era uno de esos fenómenos pasajeros que se disipan al instante. Esta luz brilló a nuestros ojos durante muchas horas y con tanto resplandor que el sol mismo no podía ofuscarla. Todos los espectadores penetrados al mismo tiempo de temor y de gozo fueron corriendo a la iglesia, ancianos y mozos, fieles e idólatras, naturales y extranjeros. Todos no tuvieron más que una voz para alabar a nuestro Señor Jesucristo, hijo único de Dios, cuyo poder obraba aquel prodigio. Y todos reconocieron aún la divinidad de esta religión a la que mantestimonio los cielos. La verdad de este hecho no admite duda alguna y en su memoria celebran los griegos una fiesta el 7 de mayo. Algún tiempo después de este suceso se suscitó una disputa bastante acalorada entre San Cirilo y Acasio, arzobispo de Cesárea. Tratábase primeramente de materias de jurisdicción, pero de aquí se pasó a cuestiones muy graves y Acasio, que era uno de los más fogosos partidarios del arianismo, no paró hasta hacer deponer a nuestro santo. En un conciliábulo de obispos arianos, para evitar mayores males, se retiró Cirilo primeramente a Antioquía y después a Tarso de Cilicia, donde fue recibido con mucho honor por el obispo Silvano. Restablecido en su silla por decreto del concilio de Seleucía en 359, fue otra vez depuesto el año siguiente por maquinaciones de los arrianos en un concilio de Constantinopla. Después de la muerte de Constancio, acaecida en 361, tomó las riendas del imperio Juliano la Apóstata, el cual, con siniestras intenciones, dispuso que volviesen a sus diócesis los obispos desterrados. Su designio era hacer odiosa la intolerancia de su predecesor, tener la balanza igual entre católicos y herejes y promover la división para desacreditar el cristianismo. Política insidiosa de la que se sirvió Dios para volver a nuestro santo a su iglesia y hacerle presenciar uno de los más brillantes prodigios que se han obrado en favor de la religión de Jesucristo. Este emperador filósofo había visto que todas las persecuciones contra la iglesia no habían hecho más que consolidarla, pero no por eso tenía menos deseo de acabar con ella. Instruido como estaba en sus creencias, sabía que el pueblo judío, disperso por todas partes, sin rey, sin templos, sin sacrificios, era un testimonio permanente de la verdad de las profecías. Sabía también que Jesucristo había predicho la destrucción del templo y que nunca sería reedificado. Para convencer de falso este vaticinio, escribió una carta muy lisonjera a toda la nación judía, eximiéndola de impuestos y encomendándose a sus oraciones. Enseguida mandó que volviendo todos los judíos a su patria reedificasen el templo y pusiesen la ley en observancia, a cuyo efecto prometió ayudarles con todo su poderío. A esta noticia, de todas partes corrieron los judíos a Jerusalén. Bien pronto reunieron sumas considerables. Las mujeres judías daban sus joyas y pedrerías para contribuir a los gastos de la empresa. Juliano mandó a sus tesoreros que suministrasen el dinero necesario para la construcción del templo. Envió los más hábiles arquitectos del imperio, confió la dirección de la obra a personas del primer rango y dio la superintendencia general a su amigo Alipio. San Cirilo, que veía todos estos preparativos, no manifestaba la menor inquietud. Antes bien sostenía que los oráculos divinos tendrían un eterno cumplimiento. Y como ya se empezase a demoler los fundamentos antiguos, aseguraba que esto les era permitido para que se verificase al pie de la letra la predicción de Jesucristo, de no quedar piedra sobre piedra. Pero que no podrían pasar adelante. Así sucedió en efecto, porque cuando quisieron poner los nuevos cimientos, castigó Dios la temeridad de los judíos, haciendo que saliesen llamaradas de fuego. Pero oigamos a Amiano Marcelino, historiador gentil y panejirista de Juliano, cito, mientras el conde Alipio, dice, asistido del gobernador de la provincia, apresuraba los trabajos, horribles torbellinos de llamas salieron de los parajes contiguos a los cimientos, quemaron a los obreros y les hicieron el sitio inaccesible. En fin, como este elemento persistiese siempre con una especie de obstinación en rechazar a los obreros, hubo necesidad de abandonar la empresa. Este suceso milagroso es referido con todas sus circunstancias por una multitud de autores que vivían en el siglo de Juliano. San Gregorio Nacianceno hablaba de él un año después que pasó. San Crisóstomo hace mención de él en muchos pasajes de sus obras, como de un hecho sucedido hacía veinte años, a la vista de muchos de los que aún vivían. La relación de este acaecimiento se halla en San Ambrosio, en Rufino, que vivió largo tiempo en aquellos lugares, en Teodoreto, que pasó la mayor parte de su vida en las provincias inmediatas y en las historias de Sócrates, Sosomeno, Filóstreges, etcétera, de manera que no se puede contestar la verdad del hecho sin caer en el pirronismo más deplorable. A la vista de un triunfo tan glorioso para el cristianismo, San Cirilo adoró la omnipotencia de Dios y siguió trabajando con más celo en la salvación de sus ovejas. Su adhesión inviolable a la fe de Jesucristo le hizo aborrecer a Juliano, el cual, como escribe Osorio, había resuelto sacrificarle a su vuelta de la guerra de Persia, mas atajóle la muerte en su detestable proyecto. No obstante, todavía tuvo que padecer nuestro santo, porque el emperador valente, infisionado con el arianismo, le desterró en 367 y le tuvo desterrado hasta el año de 378, en que el emperador Graciano le restituyó a su silla. Encontró su rebaño dividido por el sisma y la herejía, y trabajó con todas sus fuerzas en restablecer la paz y la unidad de doctrina. Asistió en 381 al concilio general de Constantinopla, donde suscribió a la condenación de los semiarrianos y de los macedonianos. En fin, terminó su gloriosa carrera con una dichosa muerte el día 17 de marzo del año 386, a los 70 de su edad. Tenemos de San Cirilo las catequesis o instrucciones dirigidas a los catecúmenos en número de 25, que compuso en Jerusalén, siendo catequista obras muy útiles, porque en ellas se lee la misma doctrina que hoy día profesa la iglesia acerca de los sacramentos, y sirven para refutar a los protestantes. También nos queda de él una homilía sobre el paralítico del evangelio y la carta que hemos hablado dirigida a Constancio, sobre la aparición de una cruz luminosa. Martirologio romano, en Ibernia, el tránsito de San Patricio, obispo y confesor, el primero que predicó a Cristo en aquel país donde resplandeció en grandes milagros y virtudes. En Jerusalén, San José de Armitea, noble de Curión, discípulo del Señor, el cual habiendo bajado de la cruz el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lo sepultó en su propio sepulcro, aún nuevo. En Roma, los santos mártires Teodoro y Alejandro, en Alejandría, la conmemoración de un gran número de santos mártires, los cuales, siendo presos por los adoradores de Serapis, no queriendo de ninguna manera adorar a aquel ídolo, fueron cruelmente atormentados en tiempo del emperador Teodosio, el cual, después que lo supo, mandó por un edicto destruir el templo de Serapis. En Constantinopla, San Pablo, mártir, el cual fue quemado en tiempo de Constantino Coprónimo, por defender el culto de las santas imágenes. En Chalón de Borgoña, el triunfo de San Agrícola Obispo. En Níbala en Brevante, Santa Gertrudis, virgen, la cual, siendo hija de muy nobles padres, despreciando al mundo y ejercitándose toda su vida en los oficios de todas las virtudes, mereció tener a Jesucristo por Esposo en el cielo. La misa es en honra de San Cirilo y la oración la que sigue. Os rogamos, Omnipotente Dios, nos concedáis que, por la intercesión del Pontífice San Cirilo, de tal modo os conozcamos a vos, solo Dios verdadero, y a quien enviasteis, Jesucristo, que merezcamos ser contados entre las ovejas que oyen vuestra voz, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. La epístola es del capítulo 44 y 45 de la Sabiduría. He aquí un sacerdote grande, que en sus días agradó a Dios, y fue hallado justo. Y en el tiempo de la cólera se hizo la reconciliación. No se halló semejante a él en la observancia de la ley del Altísimo. Por eso el Señor, con juramento, le hizo célebre en su pueblo, diole la bendición de todas las gentes, y confirmó en su cabeza su testamento. Le reconoció por sus bendiciones, y le conservó su misericordia, y halló gracia en los ojos del Señor. Engrandecióle en presencia de los reyes, y le dio la corona de la gloria. Hizo con él una alianza eterna, y le dio el sumo sacerdocio. Y lo colmó de gloria para que ejerciese el sacerdocio, y fuese alabado su nombre, y le ofreciese inciencio digno de él, en olor de suavidad. Reflexiones Ves aquí un gran sacerdote. Ni los grandes títulos, ni las gruesas rentas forman los grandes prelados. La grandeza de los ministros de Jesucristo tiene origen más noble, y nace de otros principios. Agradó a Dios mientras vivió. Fue justo, y ninguno observó con mayor exactitud la ley del Altísimo. Esta es la base, este es el cimiento de la verdadera grandeza. Agradar a Dios sin interrupción. Llenar dignamente todas las obligaciones de la justicia. Obedecer con la más exacta fidelidad los preceptos del Altísimo. Busca otros títulos, ni más completos, ni más antiguos, de una nobleza más sólida y más real. Esta es la única nobleza que pasa en la otra vida. Ostentoso aparato de títulos y de grandes nombres, puestos elevados, dignidades eminentes. Vosotros brilláis, no hay duda. ¿Pero cómo? Como relámpagos fugitivos que apenas lucen cuando desaparecen. La muerte pone de nivel a todos los hombres. Todo se entierra con nosotros, menos la santidad. Las más bellas prendas del cuerpo y alma, sin virtud, son nombres vacíos. Las que sólo funden en fortuna, estrundosa y en rentas crecidas, son poco respetables. Muchas veces sólo sirven para hacer más visible la pobreza de la persona, sola la virtud, vale más que todos los títulos. ¿Y qué son todos los títulos sin la virtud? Cosa extraña, hácense grandes gastos por meter un poco de ruido. Mi Dios, ¿hubo jamás ni gloria más vana, ni estruendo más superficial, ni grandeza más pequeña? Cuando llega el caso de disponer alguna oración fúnebre, pone en tortura a su ingenio un orador cristiano para salvar la mentira. Piensa por ventura entonces en alabar mucho la suntosidad del difunto, su mesa, sus muebles, su juego, y aquellos locos gastos que acaso tienen sobresaltados a tantos acreedores. Ándase arañando todo lo que puede alabarse con decencia, todo lo que puede ser interpretado con piedad, entonces o se calla o se disimula, o se disfraza con arte todo aquello que más lisonjeó, que más ocupó el corazón de los grandes. Ah, Señor, y qué copioso manantal de elogios no brotará de una caridad cristiana, de una liberalidad noble y benéfica. No hay cosa más grande, ninguna otra de mayor superioridad sobre el resto de los demás hombres que aliviar a los que padecen, que sacar la miseria de los infelices. El Evangelio es del capítulo 25 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que debía ir muy lejos de su país llamó a sus criados y les entregó sus bienes, y a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según sus fuerzas, y se partió al punto. Fue pues el que había recibido los cinco talentos a comerciar con ellos, y ganó otros cinco. Igualmente a que había recibido dos, ganó otros dos, pero el que había recibido uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Mas después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos criados y les tomó cuentas, y llegando el que había recibido cinco talentos, le ofreció otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, he aquí otros cinco que he ganado. Dijole su Señor, bien estás, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te daré el cuidado de lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Llegó también el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me entregaste, he aquí otros dos más que he granjeado. Dijole su Señor, bien estás, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te daré el cuidado de lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Meditación de los medios que tenemos para salvarnos. Punto primero. Considera que uno de los más crueles, de los más desesperados tormentos, de los condenados, es la viva y eterna memoria. Es la representación clara y circunstanciada de los medios fáciles y seguros que tuvieron para salvarse. Pude ser santo, Dios lo quería, pero a mí no me dio la gana de serlo. Comprende bien toda la fuerza de esta reflexión, pero considera también toda la cíbar de su amargura. No hay ni una sola criatura que, mirada en sí misma, no nos presente, no nos sirva de medio para conocer a Dios y para amarle. Si alguna nos sirve de estorbo, es precisamente porque nosotros abusamos de ella. Los bienes y males de esta vida, hasta los mismos trabajos que se vale Dios para castigar nuestras culpas, todo puede servir para nuestra salvación. Las riquezas son como la moneda con que se compra el cielo por medio de las limosnas. La pobreza es carta de recomendación para salvarnos. Las honras y prosperidad pueden ofrecer grandes ocasiones para hacer grandes sacrificios. Las desgracias y adversidades abren el camino real para la gloria. Si la salud es don de Dios, no lo es menos la enfermedad. Padecer mucho por Dios aún no es de mayor mérito que hacer mucho por él. En fin, el ingenio es un talento, la simplicidad es una virtud. Dios tiene gusto especial en comunicarse a las almas simples y sencillas. En una palabra, se puede decir que no hay cosa que no se pueda mirar como talentos. Hasta de nuestras mismas faltas, una vez cometidas, se puede y se debe sacar mucho provecho. No hay mayor enemigo de nuestra salvación que el demonio, y con todo eso sus mismos artificios, sus mismas tentaciones pueden conducir para conseguirla. ¡Qué abundancia de medios! ¡Qué multitud de santas industrias! Todas las cosas, dice el apóstol, cooperan al mayor bien de los que aman a Dios. Es menester necesariamente la gracia para salvarnos. Sin ella serían inútiles nuestros mayores esfuerzos. Pero si nosotros podemos faltar a la gracia, también estamos seguros de que la gracia no nos puede faltar a nosotros. Ni un solo condenado hay que no lo haya sido por su culpa. Que no se haya condenado porque no se quiso aprovechar de los medios que tuvo para salvarse. ¡Qué dolor! ¡Qué desesperación! Somos flacos, es verdad. Los peligros son frecuentes, las tentaciones violentas. Mas para eso encontramos una fuerza, una virtud singular en los sacramentos. En ellos se nos aplican los méritos de nuestro Señor Jesucristo. En ellos, digámoslo así, se nos tiene preparado un baño de su preciosísima sangre, en el cual haya el alma una virtud general para todas sus necesidades. Ellos son medicina universal de todo el género de dolencias, y manantial inagotable de gracias. Seáis eternamente bendito, glorificado y alabado, amable Salvador mío, por haberme proporcionado tantos y tan poderosos medios para salvarme. Pero qué dolor es el mío por haberlos malogrado hasta aquí. No permitáis que este conocimiento y esta misma confesión me sirvan de nuevo motivo de arrepentimiento. Punto segundo, considera que además de los medios comunes a todos los cristianos, cada cual encuentra en su propio estado y en su misma condición medios particulares para ser santo. Ha dispuesto de tal manera todas las cosas la divina providencia, y tiene arregladas todas las condiciones con tal economía, que todos son caminos derechos para llegar con seguridad a nuestro último fin. No hay que envidiar ni el retiro de los unos, ni la tranquilidad de los otros. Cada uno de nosotros, dentro de su propio estado, puede coger los mismos frutos, o al menos otros equivalentes y tan buenos. No seamos siervos inútiles, ni obreros ociosos. Pocas tierras habrá que no puedan rendir ciento por uno, pocos talentos que no puedan duplicarse y multiplicarse, como se sepa, emplearlos y manejarlos bien. No hay estado, no hay condición en el mundo, no hay edad en la vida, que no haya tenido grandes santos. Y estos santos de nuestra misma edad y de nuestro mismo estado, no fueron a buscar otros medios para hacerlo, que aquellos que nos ofrece a nosotros nuestro estado y nuestra edad. Y aún nosotros tenemos más medios que ellos, porque al fin logramos el de los buenos ejemplos que ellos mismos nos dejaron. Será posible, Dios mío, que todas las cosas me prediquen y me faciliten mi salvación, y que al mismo tiempo todas ellas me reprendan mi irresolución y aún mi insensibilidad. Pues qué, divino Salvador mío, sólo yo he de despreciar mi salvación, sólo yo he de no quererla, y he de poner las más grandes obstáculos para conseguirla. ¿Me he aprovechado mucho hasta ahora de los medios que he tenido para ser santo? ¿Qué es lo que he hecho para hacerlo? ¿Qué es lo que he dejado de hacer para no serlo? Mi Dios, ¿quién podrá sufrir estos remordimientos a la hora de la muerte? Y más al considerar lo que hicieron para ser santos tantos hombres ilustres y eminentes. ¿Con qué fervor trabajó en su propia perfección un San Patricio, y con qué celos se dedicó a la salvación de los otros? ¿Qué vida más laboriosa, más penitente, más santa? ¿Qué confusión para muchos son estos grandes ejemplos? ¿Qué poco me he aprovechado yo, dulce Jesús mío, de los medios que he tenido para ser santo, y qué mal he correspondido a vuestras gracias? Cada día estoy admirado de lo que hicieron los santos para hacerlo, y con todo eso no acabo de aprovecharme de sus ejemplos. Continuadme, Señor, el socorro de vuestra gracia, y desde este mismo punto voy a poner fin a mis ingratitudes jaculatorias. Ya no viviré, Señor, sino para emplearme en tus alabanzas, porque halló mi fuerza y mi socorro en todo lo que has hecho por mí. Siempre estás cerca de mí, oh Señor, y todos los estados de la vida pueden ser caminos seguros que me conduzcan a ti. Propósitos 1. Todos los estados son otros tantos caminos diferentes que, según el orden de la divina providencia, nos guían a nuestro último fin. Es tentación imaginar que se vivirá mejor en otro estado que en el que uno profesa. Pernicioso error ocupar el pensamiento en lo que haría en otra profesión, y no pensar en cumplir con las obligaciones de aquella en la que se está. Pocos artificios hay que le salgan mejor al enemigo de nuestra salvación que el de esta engañosa inquietud. Por ahora sólo te quiere Dios en el estado de vida en el que te hallas, con que sólo has de pensar en desempeñar bien sus obligaciones. Desprecia como ilusión perniciosísima todas estas inconsistencias del corazón y del ánimo, que consumen inútilmente el alma con vanos arrepentimientos y con frívolos deseos. Una vez que ya abrazaste un estado, aplícate únicamente a dar el debido lleno a sus obligaciones, examinando hoy en particular cuáles son estas y cuáles son también aquellas en que tú te descuidas más. ¿Te aprovechas bien de todos los medios que tienes en tu estado para santificarte? No hay estado sin cruz, como no hay rosas sin espinas, los gustos de una fortuna risueña y floreciente, y las amarguras de una familia pobre y angustiada, los embarazos de un empleo de mucho ruido y tumulto, y los cuidados domésticos de una casa particular, las alegrías y los llantos de esta vida, todo puede conducir igualmente para nuestra salvación. Examina cómo has usado hasta aquí de todo esto. Dos, es devoción utilísima la de rezar todas las mañanas alguna oración particular, pidiendo a Dios gracias para cumplir con las obligaciones del estado de cada uno. Y es admirable para este efecto la oración siguiente que decía santo Tomás. Oh Dios, lleno de misericordia, dame gracia para que examine diligentemente, conozca verdaderamente, desee ardientemente, y cumpla perfectamente todo lo que a ti te agrada, y todo lo que sea para mayor gloria y honra tuya. Dispón todas las cosas en el estado en que me has puesto, y dame a conocer aquello que quieres que yo haga, ayudándome a cumplirlo como conviene para el mayor bien de mi alma. Concédeme, Dios y Señor mío, que ni las prosperidades me envanezcan, ni las adversidades me acobarden, y que ni unas ni otras me atropellen, no alegrándome, sino de lo que me acerca a ti, no entristeciéndome, sino de lo que de ti me aparta. No permitáis que aspire a complacer, ni que tema a desagradar, sino a ti solo. Sean despreciables para mí todas las cosas caducas, y solamente ame lo que viene de ti, por el amor tuyo, y a ti sobre todas las cosas. Cáuseme tedio toda alegría que sea sin ti, y fuera de ti nada apetezca. Finalmente, Dios y Señor mío, concédeme que de tal manera me aproveche en esta vida de tus beneficios, por tu gracia que merezca gozar en la patria celestial las delicias de la gloria, por nuestro Señor Jesucristo. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte, y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo. Banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos, con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey. suscríbete al canal. Gracias.